Bueno, bienvenidos a otro episodio más. Bueno, ahora sí, bienvenidos a otro episodio más de Assassin's Creed 3. Como veis, tenemos que cazar un conejo. Así que vamos a ver. La arco es un arma a distancia letal y silenciosa. Seleccionan la de la rueda de armas y pulsa Y. La arco es un arma a distancia letal y silenciosa. La arco es un arma a distancia letal y silenciosa. La arco es un arma a distancia letal y silenciosa. Trampas y cebo. Ha dicho que ponga trampas. Así que la voy a asignar aquí arriba. Encuentro el resto de un ciervo en la zona. Vale, me voy a equipar con el arco. Y nada, vamos a buscar un ciervo. Vamos a ver. Me supone que tengo que buscar pistas para saber más o menos dónde se encuentra el ciervo. ¿Vale? Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Como veis tenemos que ir sigilosamente hasta donde está la cierva. Vale, lo voy a poner aquí. Vale. Vale, lo voy a intentar otra vez. Ahora lo voy a hacer más rápido. A ver. Aquí no me muevo y a la que se acerque. Bueno, ahora sí. Vamos a despellejar el ciervo. Como veis todo esto son técnicas más o menos que nos servirán más adelante. Me imagino contra enemigos. Eso de poner trampas, escondernos y matar sigilosamente, etc. Pues sí, mira ahora que hay un conejo. No. 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 lo dejo para que se quiera acercar a algún animal vale, muy bien de mi pero voy a esperar un poco a ver, voy moviendo vamos a ver si se quiera acercar vale tengo que asesinar dos con un ataque aéreo voy a ir a coger vallas desde donde había puesto yo la trampa aquí pero parece ser que ya no hay nada así que fuera más abajo no me acuerdo vale, vamos a ver intentar cazar otro con un ataque aéreo vale caza, mate un tipo de animal me queda un tipo de animal y combina hacerlo con una trampa para cazar un animal vale vista analizada un ciervo marcado en solo aquí sí, pero fácil no va a ser cazar un ciervo así que no voy a intentar meter por los matorrales y atraerlos con algo de cebo bueno, me voy a mover un poco a ver mirad ahí hay un zorro voy a ir de aquí a ver si gané la trampa aún así voy a poner varias mirad acaba de desaparecer una trampa a ver si ha caído algún animal no joder joder buena suerte para cazar con la trampa tiene que ser un animal pequeño así que mirad aquí hay ciervos me la juego ya con este he cazado tres tipos de animales diferentes y me quedan dos vale combina el cebo con la trampa para cazar un animal necesito ahora cazar un conejo o algo así para que pueda caer en la trampa porque si no un ciervo como habéis visto se come el cebo pero la trampa no sirve para nada mirad por allí hay ya animales zorros que me imagino que valdrán vamos a ver aquí voy a meterlos a lustros a ver si lo puedo ver mirad bajan ciervo vete de aquí joder va bien el ciervo bien ahora sí joder ha metido toda la fauna fuera de aquí bueno ahora me queda solo cazar a uno como sea así que vamos a ver si me encuentro por aquí un conejo un ciervo así le meto con la flecha ya está 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 reúnete con Canecto Kong Pues nada, vamos a A reunirnos con nuestro amigo A ver si ha cazado algo ¡Hostia! ¡Corre! ¡Corre! Voy a intentar subir a un sitio elevado Vale, regresa Regresa la aldea Es normal que viniese tan rápido, ¿eh? El canen taquen este Anda, que no es listo ¡Gracias! 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 Bueno, la misión, lección de caza completada con todas las misiones opcionales, ¿no? Sí. Y nada, lo voy a dejar aquí, espero que os haya gustado y hasta otra.